When the night has come And the land is dark Y la luna es la luz que brilla ante mi Miedo no, no tendré Oh, I won't, siempre estaré Just as long as you stay Stand by me And darling, darling, stand by me Oh, darling, stand by me Oh, stay Junto a mí Junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caiga No, no, no voy a preocuparme Porque sé Que tú estás Junto a mí Ay, no lloraré No lloraré I won't, siempre estaré Porque sé Que tú estás Junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, darling, stand by me Oh, stay Stand by me Stand by me Stand by me Y trabajar en el estudio Y buena ser Y buena suerte And darling, darling, stand by me Oh, darling, stand by me Oh, say Hola, hola, hola Bon dia a tothom Som aquí en direct de l'aeroport de Barcelona I se n'hem agafat a la blu Per sonar a Cuba Amb aquest grup molt bo Que es diu Bono Sort Va a ir mi Oh, say Punto a mí Punto a mí Señorita, señorita La campana va a sonar La campana va a sonar La campana va a sonar And darling, darling, stand by me Oh, darling, stand by me Oh, say Junto a mí Junto a mí